Las primeras recompensas exclusivas por rangos clasificatorios han sido entregadas Recuerda que te puedes suscribir a este canal, activar las notificaciones Y muchas gracias por entrar a este contenido, por entrar a estos videitos De verdad te agradezco mucho De igual forma te agradezco por toda la interacción que dejan en los comentarios en cada video De verdad es un agradecimiento profundo Y pues también vamos a darle el agradecimiento al gran Kubi Que esta personita fue la persona que se ofreció para prestar su perfil Para mostrar estas primeras recompensas exclusivas por rangos clasificatorios Que no todos llegamos a estos rangos, no todas las personas se les fue otorgada estas recompensas Por lo cual las hace exclusivas y por lo cual lo traigo aquí al canal Para que ustedes chequen como se ven y si vale la pena clasificar para el periodo de servicio Número 2 que es el que ya está corriendo ahorita ya en este momento Que bueno todos están por allá, todos están interactuando con el Troftutti 2 nuevo Con las medallas, en fin Así que pues anteriormente ya habían avisado que iban a regalar skins exclusivos Por llegar al alto más rango de clasificación que en este caso es Diamante Solamente habían dicho que era un skins que era el de la Master Lancer Solamente habían dicho que era este skins Pero al final del día nos damos cuenta que son 3 recompensas exclusivas Por llegar al máximo rango de clasificación que es Diamante Los cuales terminaron siendo el skins de Lancer El skins de Bulldog Y también de Masa Rompedora Terminaron siendo 3 recompensas exclusivas con el diseño de skins Masters Estas 3 recompensas son las que otorgaron para todas las personas que llegaron a este rango de clasificación Y de igual forma no solamente fueron estos skins los cuales los otorgaron Sino también ya regresaron los skins Diamantes y los skins de rango de colocación Esto nos podemos decir que si tú llegaste a Bronce te van a otorgar skins de Bronce Si tú vas a llegar al rango de Oro te van a dar skins de Oros de Onids Te van a regalar skins de Onids Y si llegas a Diamante ya te van a otorgar los skins Diamantes Recordemos que esta no es la primera vez que dan los skins Diamantes Estos provienen desde Gears of War 4 A muchas personas les gustan Y pues bueno ustedes obsérvenlos aquí Hagan sus comparaciones con los diamantes de Gears of War 4 Coméntame en la parte de aquí abajo cuál es la diferencia Cuáles te gustan más Y pues también coméntame qué te parecen estas recompensas exclusivas Que son estos 3 skins Y vaya que tienen una alusión de llamas Así que por lo cual estas han sido las primeras recompensas exclusivas Que podemos interactuar en el periodo de servicio número 1 Por solamente clasificar en un rango de Diamante Y pues en este periodo de servicio número 2 De igual forma si tú vas a clasificar Te van a regalar skins Ya sea de Master Lancer O de de acuerdo a su tipo de rango de clasificación Aún no dicen cuáles van a ser estos skins o estos diseños Pero pues ya están soltando más skins o más recompensas Por poder interactuar con el juego De igual forma en el modo de juegos KP hay recompensas exclusivas Y estas recompensas ya las están mejorando Así que pues Pues yo creo que el juego está tratando de mejorar algunas cosas Así que Coméntame en la parte de aquí abajo Si tú también llegaste a clasificar en un rango Y te otorgaron estas recompensas Si las tienes Comenta si se ven chidas Y quiero que me comentes Si vale la pena clasificar Para esta operación número 2 Periodo de servicio número 2 Para que nos den más skins Y también coméntame Que te parecen los skins diamantes A comparación de los skins de Gears of War 4 Así que pues eso es todo mi parte Recuerda que en la parte de aquí abajo Te voy a dejar mi Facebook Vamos a llegar a los 100 followers Y de ahí vamos a seguir subiendo contenido por allá De mientras solamente va a ser así Así que pues muchas gracias por ver este video Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete!